Y como se había anunciado por parte del subsecretario de gobierno, finalmente en Durango ya se implementaron los operativos para decomisar a todos aquellos vehículos que no cuenten con ninguna identificación oficial. Y esto es lo que precisa sobre el particular José Luis López Ibáñez. En días pasados por acuerdo de la propia Coordinación Estatal de Construcción de la Paz se determinó realizar un operativo con vehículos que no tengan ninguna identificación. Esto con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos porque desafortunadamente en muchos de los casos en este tipo de vehículos se cometen necesitos y es una determinación de la Coordinación Estatal de la Construcción de la Paz y se está llevando a cabo ya ahorita en todo el estado de Durango. Y dijo que hasta el momento es un número considerable de vehículos que han sido retirados de la circulación y muchos más sancionados por esta situación irregular de circular sin ninguna identificación oficial visible. Efectivamente, tengo entendido que ahorita van alrededor de 60 vehículos detenidos y alrededor de 150 infracciones. Los vehículos se detienen cuando no hay ninguna identificación que traiga la persona que lo conduce y que aparte, bueno, pues otra de las situaciones que están prohibidas es el polarizado de los vidrios. Esto se está haciendo, pues aplicando la ley, ya lo contempla la ley de vialidad de tránsito municipal como la ley también estatal de seguridad pública. Y bueno, aquí lo que se requiere es que todas las, cualquier vehículo que transite por el estado tenga algún tipo de identificación oficial. Esto lo dio a conocer en entrevista al subsecretario de gobierno, José López Ibañez, dice que serán de carácter permanente estos operativos con el fin de retirar este tipo de unidades y que muchas veces son utilizadas para cometer diversos ilícitos. Con la imagen de Javier García, informó para Tiempo y Espanso, Luis Ángel Rodríguez.